Ahora vamos a ver las mutaciones para builds de tanque, que solo son 2, piel escamosa que aumenta la resistencia al daño y al daño de energía, nos quita 12 puntos de acción, pero eso es una miseria, podría haberla incluido en la lista de mutaciones universales imprescindibles, porque me parece muy buena la mutación. Y aunque tu build esté basada en el badge, perder 12 puntos de acción no es nada. Y después tenemos anclado, que aumenta la resistencia al daño de energía y reduce el daño de energía que causan tus armas. Esta ya no la recomiendo tanto, mucho menos si usas armas de energía. Pero es que encima, si te haces un tanque, ya deberías saber que combinar un arma vampiro con la carta rebote, no solo te hace inmune al daño de energía, sino que el daño de energía pasa a curarte directamente, lo cual hace esta mutación inútil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!